Un hombre llegó al Aeropuerto Internacional de Miami desde Guatemala, escondido en el tren de aterrizaje de un avión de American Airlines. De algún modo que aún no han explicado las autoridades, logró burlar la seguridad en el Aeropuerto Internacional La Aurora de la ciudad de Guatemala, escabulléndose en este compartimento sin presurización, a 30 mil pies de altura durante casi cuatro horas. Dios es muy grande. El hombre fue trasladado por los bomberos al Hospital Jackson Memorial en el condado Miami-Dade. Ahora enfrenta un destino incierto en este país. Está sujeto a una deportación expedita. La única posibilidad de poder tratar de quedarse en el país es alegar persecución por motivos protegidos por la ley de refugio. Y entonces en el dado caso que era ley de persecución o que quiera pedir asilo, le hacen entrevistas de temor o miedo a crimen. En 2019, otro polizón llegó al aeropuerto de Miami procedente de La Habana, Cuba, escondido entre las maletas. Junior García sobrevivió, logró quedarse, peleó su caso de asilo político y ahora es residente permanente en Estados Unidos. Él nos contó cómo fue la terrible experiencia. Y según la Administración Federal de Aviación, hasta febrero de este año, 129 personas han intentado llegar a Estados Unidos en el compartimento de aterrizaje de un avión. 100 de ellas perdieron la vida. Les llamo Miami, Florida, Eduardo Yusnavi Rodríguez, Telemundo.